Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante, un tema de futuro. La agricultura protegida como modelo de desarrollo sostenible. Nuestro equipo de producción nos ha preparado una pequeña cápsula con relación a este nuevo sistema de hacer agricultura en el mundo y en el Ecuador particularmente, sobre todo en las zonas tropicales. Adelante con ese video. Uno de los grandes avances de nuestra agricultura y que se está exportando a todo el mundo es la tecnología del agua y el aprovechamiento de un recurso tan escaso y preciado. ¿Cómo un entorno con más de 3.000 horas de luz al año y una media pluviométrica de 200 litros por metro cuadrado ha conseguido ser el huerto fértil de Europa? La respuesta a esta pregunta se basa en varios pilares básicos. Máximo aprovechamiento del agua. En unas condiciones semidesérticas, el cuidado y aprovechamiento de este recurso tan escaso es fundamental. Por eso nuestra agricultura se basa en el arenado, riego por goteo, canalización de las vías de agua y reciclaje y depuración de aguas. Aprovechamiento de las temperaturas. Se cultiva sin aporte calórico auxiliar, lo que hace que nuestra agricultura no genere emisiones de CO2, contribuyendo a la conservación del medio ambiente y permitiendo a su vez ser los primeros en aportar los productos de temporada al mercado europeo. La agricultura almeriense está altamente tecnificada y necesita de una especificación y dinamismo alto. Esto se lo proporciona el tejido de técnicos que visitan las explotaciones y son el mejor medio de comunicación entre los centros de experimentación, las empresas, la universidad y los agricultores. Esta tecnificación, junto con los enormes esfuerzos llevados a cabo por la Junta de Andalucía a través de la CAP, ha favorecido la rápida comprensión y adaptación de los agricultores hacia los nuevos métodos de producción. La gran cantidad de organismos implicados proporcionan cohesión y formación tecnificada para la continua modernización de tareas, procesos y reciclaje de los profesionales del campo. Uno de los principales agentes implicados en la agricultura almeriense y gran protagonista de que lleguemos al residuo cero, es la lucha biológica y los insectos auxiliares, que consiguen mantener un equilibrio sostenible con las plagas en los cultivos, disminuyendo en gran medida el control químico de los insectos y enfermedades. Nos avalan cientos de análisis que verifican la ausencia de residuos. Muchas gracias a nuestro equipo de producción por esa interesantísima nota y muchas gracias a la Universidad de Almería que nos asesora en esta parte por esa información que hemos compartido. Para hablar sobre la agricultura protegida como un modelo de desarrollo sostenible, hemos traído a nuestro sede de televisión al doctor Alfonso Yander Alquirós. Él es doctor en la agricultura protegida por la Universidad de Almería y es docente de tiempo completo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y asesor del proyecto que se desarrolla en la granja San Isidro con relación a los invernaderos tropicalizados. Alfonso, gracias por tu tiempo. Veíamos en la nota un poco en las gráficas de cómo viene desarrollándose y cuáles son los tips con ejecución directa en cuanto al sistema de producción de la agricultura protegida. De manera rápida, ¿qué es la agricultura protegida? Para que todos nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan lo comprendan rápidamente. Bueno, la agricultura protegida realmente son estructuras que modifican el ambiente para el desarrollo óptimo de un cultivo. Principalmente es porque lo que es el clima puede afectar gravemente la producción de los cultivos, por eso es que se les protege. Justamente veíamos ahí en el modelo de agricultura almeriense, que es agricultura protegida como tal, que allí pues bueno, para empezar tienen cuatro estaciones. Cuando hace frío, verdaderamente hay frío y cuando hay calor lo propio como tal. Las lluvias son esporádicas, pero cuando caen, caen todas de golpe. Y algunos otros elementos ambientales que es justamente las cubiertas de plástico y las casas de cultivo en este caso, son las que se prevén que esas situaciones sucedan. Hablar de que en un momento determinado las condiciones se protegen o nos protegemos a las plantas de las condiciones ambientales, da la posibilidad de que las podamos hasta cierto punto algunos parámetros controlar. Claro, de hecho dentro del invernadeo se trata de controlar principalmente algunas variables que son básicas, como la temperatura, la humedad relativa, son principalmente las que se pueden controlar. Y la expectativa que se tiene es que, por ejemplo, al hacer agricultura protegida, ya no sigamos depredando el bosque tropical, ya no queramos seguir sacando la selva, sino que ya en áreas que ya han sido integradas a la actividad agrícola, ya en un espacio más reducido, que nos permita, como se dice en su nombre, proteger y controlar en un momento determinado ciertas variables, nos dé la pauta para que exista una gran producción por unidad de superficie instalada. Claro, la gran ventaja que presenta este tipo de modelo de producción es principalmente que puedes producir dos o tres veces más que un campo abierto, aparte del poder controlar todo ese tipo de variables y asegurar la producción y sobre todo la calidad que puedes tener del producto final. Muy bien. Tú que has estado trabajando muchos años en Almería, España, que es la despensa de la Unión Europea en cuanto a lo que hortaliza y producción agrícola se compete, vemos que allá hay modelos muy exigentes en cuanto a las calidades de los productos que se consumen. Bueno, sí, en lo que es en Europa, bueno, en casi todo el mundo, realmente ya se trabaja con saber de dónde viene el producto y sabiendo principalmente la trazabilidad que tiene esto, de saber si algún producto está mal, desde qué finca o desde qué invernadeo procede ese producto. Perfecto, el tema de la trazabilidad. Y bueno, lo propio habrá que implementar también cuando lleguemos ya luego a las zonas tropicales, que es justamente el tema que vamos a estar tratando en el siguiente bloque. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy tratando el tema de la agricultura protegida como modelo de desarrollo sostenible con el doctor Alfonso Yaderal Quirós, asesor de la Universidad Católica en esta especialidad. Alfonso, decíamos que es importante que en zonas tropicales también tengamos la posibilidad de poder controlar ciertas situaciones. Tú estás asesorando un proyecto en la Universidad Católica que intenta tropicalizar el modelo de agricultura almeriense. ¿Cómo verías tú estas posibilidades? Tú eres mexicano y en México también hay en momentos determinados zonas de mucho calor. ¿Cómo se trabajaría o cuál sería la perspectiva de trabajo en las zonas tropicales? Bueno, en ese tipo de zonas, principalmente los problemas que tienen aquí es la lluvia y lo que son las plagas y enfermedades. ¿Las plagas y enfermedades? ¿Algo de temperatura tal vez también? Las altas temperaturas también son un problema bastante grave. O sea que habría que esos factores ver de qué manera un modelo tropicalizado de invernadero iría supliendo una y otra etapa o expectativa de trabajo, o componente podríamos decirle también, a investigar. Claro, claro, se tendría que poco a poco ir modificando el invernadero para crear una tecnología propia, que eso es uno de los grandes errores que se tiene, es que luego se importa la tecnología y realmente no es lo que tú necesitas para trabajar. Es como, por ejemplo, se muestran algunas iniciativas, de parte estatal inclusive, de tomar modelos de invernaderos de sierra y tratar de que funcione en igualdad de condiciones en la costa, cuando eso pues no es posible. Sí, esos son luego algunos errores que se toman, porque como ves que ese invernadero produce en una zona, dices, bueno, no pasa nada, solo cambio. Aquí le va bien y debe ir igual también en las otras. Claro. Y ahí justamente no se analiza, no se estudia previamente las condiciones, en este caso ambientales, el entorno productivo como tal, inclusive hasta, en algunas veces hasta de las plagas, porque las plagas son, las plagas y las enfermedades son cíclicas también. Y sí, pueden ser hasta distintas, de una zona a otra, y te puede tener más incidencia de una plaga en una zona que en otra. Claro. Tú eres parte de un grupo de investigación formado entre investigadores, almerienses, de la Universidad de Almería como tal, y de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Alrededor de qué temas y de qué elementos se está trabajando en la investigación? Bueno, el primer tema que se está trabajando realmente es el diseño de un invernadero propio. Ya, modelo propio como tal. Modelo propio, claro. Claro, que sea de bajo costo y que sea principalmente una tecnología pasiva, es decir, de ventilación natural, que sea accesible para que cualquier agricultor lo tenga realmente y que funcione. Claro, y que sea de bajo costo es importante porque luego hay que transferirle esa tecnología al agricultor que no le signifique una inversión tan onerosa, ¿no? Sí, es principalmente eso porque al final lo que es los invernaderos, las estructuras protegidas son, la inversión inicial es alta. Claro, claro. Y es lo que le crea una barrera, digamos así, para el desarrollo de la tecnología como tal. Claro, porque también la agricultura hay que ser sinceros que es una, que no es predecible, realmente los precios se mueven, entonces tú invertir en una estructura y luego ese año no te va tan bien, pues podrías perder la inversión. Claro, eso es interesantísimo. Y una vez conseguido el modelo, luego hay otros elementos también importantes. Aquí estamos en una zona tropical en donde la radiación impacta en gran medida. Claro, aquí es uno de los principales problemas que tiene la temperatura, que viene por parte de la radiación. Sí. Y en algunos casos se usa el sombreo, que son técnicas que se utiliza el encalado y malla sombra por encima del invernadero. Podría ser también otra alternativa. Otra alternativa. El problema que tienen, bueno, el encalado realmente es una técnica muy barata, pero que no es homogénea, pero el problema es que aquí no se puede utilizar. No es que llueve, perdón. Exactamente. La malla de sombreo es más eficiente. Es más eficiente, pero es permanente. Ah, ya. Y hacerla que sea móvil, pues es un alto incremento de costa. Claro, además que sería necesario también estudiar la trayectoria a lo largo del año que va dando el sol, a efectos de que habrá momentos en donde la malla pueda cubrir en mayor proporción o en menor al invernadero como tal. Claro, eso sería... Y luego también, también en la cuestión de la calidad nutricional, hay investigaciones también que se realizan al respecto. Sí, bueno, en algunas partes, sobre todo, es que el invernadero realmente es algo que puedes controlar bastante. Entonces, se han hecho algunos que... El manejar conductividades altas para un cultivo de tomate, pues puedes hacerlo que tenga más nutrientes, todo tipo, dentro del fruto. Quiere decir que ahí habrá que generar también una técnica propia, un know-how, como dicen los gringos, el cómo se hace en las zonas tropicales. Claro, adaptar el sistema hacia este... Claro, o sea, en base a los conocimientos que se tienen desde otras partes, ver la forma de... Por eso se habla de tropicalizarlo, o sea, adaptarlo a las condiciones tropicales como tal. ¿Y en qué cultivo se ha pensado trabajar? Bueno, o sea, ha pensado trabajar en tomate, en pimiento y en pepino. O sea, hortalizas de consumo fresco. De consumo fresco. Y de gran consumo, ¿no? Es muy interesante también esa tendencia que en un momento determinado pueda servir de autogestión, tanto para la institución universitaria como para, bueno, el agricultor emprendedor en este nuevo modelo. Claro, aquí lo que van a tener es un modelo pequeño, de invernados pequeños, que sea para que lo trabaje el agricultor propio, con su familia, y produzcan durante todo el año, si es posible. Eso acaba de mencionar justamente la clave, porque cuando llega la estación de lluvia, la mayoría de los sistemas de producción de hortalizas no pueden trabajar, porque tienen demasiada humedad, demasiada lluvia, demasiada temperatura, calor, y encima de eso tienen también plagas. Por ende, la región costa deja de ofrecer la producción de hortalizas, y el valor en el mercado crece justamente en esa época. Claro, eso es algo que es normal en todos los sitios, que la producción se cambia de territorio y hay que traerlo. Claro, eso implica otros costos. Muy interesante. Estamos conversando con el doctor Alfonso Llanderal Quirós sobre la agricultura protegida como modelo de desarrollo. Vamos a un breve corte y volvemos con la parte final de nuestro programa. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado a la agricultura protegida como modelo de desarrollo sostenible. Hemos estado conversando con el doctor Alfonso Llanderal Quirós, doctor por la Universidad de Almería y asesor de la Universidad Católica en el proyecto de Invernaderos Tropicalizados. Alfonso, con este modelo de agricultura protegida, ¿hacia dónde miraríamos a futuro? Es importante saber eso porque nos genera la línea de proyección en este modelo alterno productivo. Claro, principalmente yo creo que se moverá a la reutilización de recursos, sobre todo con agua y nutrientes. Claro, recirculación. Aprovechamiento de todo el agua que en el sistema se invierte. A efectos de recuperar también nutrientes y evitar que sean elementos de contaminación. Claro, principalmente eso. Dentro de ahí hay sistemas como el sistema de cascada que se trabaja bastante y los sistemas recirculantes serían lo que se buscaría implementar, ya pasar de lo que es científico a implementarlo de manera práctica y productiva, comercial, digamos. Comercial, aunque sí existen modelos productivos y comerciales, pero todavía se sigue. Se puede seguir siempre mejorando, ¿no? Siempre mejorando. Ahora bien, y también tal vez complementarlo con otros sistemas de producción. Alguna vez estuvo por aquí la doctora María Teresa Alao, que también nos acompaña en este proyecto. Hablábamos un poco de la acuaponía integrada a la agricultura protegida. O sea, una evolución más de lo que es la hidroponía como tal. O sea, la posibilidad de integrar también como componente productivo. Claro, eso también no me ha tocado trabajarlo tanto, lo conozco, que es el uso de peces dentro de las balsas. Claro, de aprovechamiento de agua, ¿no? De aprovechamiento de agua principalmente y que de esas pasan a ser aplicación de nutrientes para las plantas. Y decíamos también que es importante pensar en modelos productivos que ergonómicamente sean más manejables para las personas. El hecho de que podamos, por ejemplo, ser un modelo inclusivo, darle espacio a las personas que tienen reducida movilidad, por ejemplo, y que sus manos, sin problema, pudiera tal vez en mesas de cultivo también integrarse a este proceso. ¿Cómo lo ves tú, Alfonso? La verdad que podría ser interesante. Yo creo que se puede hacer. Realmente pueden trabajar en el caso de la fresa o frutilla. ¿De tu experiencia en algunos países has tenido con relación a estas mesas de cultivo? Sí, tuve la oportunidad de trabajar en Italia, en la Universidad de Torino, en lo que es este cultivo flotante con berro, principalmente. Ajá. En las mesas de cultivo. Estamos hablando de la posibilidad de que alguien, por ejemplo, en silla de ruedas, pueda entrar en el invernadero y los cultivos estén a disposición, al alcance de su mano, para poderles dar manejo. Claro, una altura sobre 1, 1, 20, realmente también se pueden mover. Claro, podrían ser mesas que van cambiando de posición. Y eso haría, para una persona que tiene esa dificultad, poder trabajar sin ningún problema. Claro, porque nos parece que el modelo tiene una tendencia muy inclusiva, que puedan trabajar, decíamos, personas con reducida movilidad, adultos mayores sin problema, también. Y bueno, prácticamente al alcance de todos, porque termina siendo el modelo de agricultura protegida otra forma de agricultura familiar campesina, agricultura urbana como tal. Claro, de hecho, bueno, en el caso de Almería, es una agricultura familiar, realmente. Aquí se trataría de hacer también ese tipo de agricultura. Claro, promover esa expectativa de trabajo, porque aquí en Ecuador, algo más del 85% de los agricultores son agricultores pequeños, y agricultores que pudieran adoptar este modelo alterno de producción que le permitiría tener una rentabilidad adicional por su inversión. Claro, eso sí sería interesante, sobre todo que es una inversión o una construcción que te puede durar a lo mejor 5 o 10 años. Realmente eso es muy interesante para ellos. Y el manejo de los elementos contaminantes como tal, o sea, cómo manejar el tema del plástico, que ya es descartado, el tema, decíamos, de la recirculación de las aguas como tal, se minimizarían con el uso de esta estrategia de trabajo. Sí, realmente, sí, el uso del plástico realmente se puede reciclar. Esos son los pocos componentes que en un inverno se reciclan. Y el uso de lo que es el agua, pues también se puede almacenar y utilizar para campo abierto, porque al final el agua que viene de, que es producto del inverno, tiene nutrientes, se puede reutilizar. O sea, que se podría testear nuevamente esa agua y recombinar con algún elemento químico adicional para la agricultura convencional como tal. Sí, exactamente. Si es que no se recircula. Si es que no se recircula, eso sería como el sistema más sencillo. Y lo que tú revisas que tiene el mundo contemporáneo y la tendencia que tendríamos con relación al desarrollo de esta agricultura protegida, ¿cómo lo has visto? Bueno, pues yo creo que la tendencia ahora es buscar, bueno, principalmente lo que es la mejora genética, que realmente es el buscar productos que sean más nutritivos y que tengan más vida de anaquel y mejor sabor, principalmente el sabor. Ahora lo que se busca es que tengan un mejor sabor. Y en el caso de la producción como tal, yo creo que se busca mejorar el rendimiento también de los... Claro, para que le represente significativamente más al empresario, en este caso al agricultor emprendedor. Sí, principalmente. Bueno, es muy interesante todo esto que hemos estado hablando. Alfonso, te agradecemos mucho por tu tiempo, se nos ha terminado. Tenemos un minuto adicional para que mirando a tu cámara le envíes un mensaje al mundo con relación a la agricultura protegida. Adelante. Bueno, aquí la agricultura protegida es uno de los sistemas, es un sistema sostenible y lo principal es, me gustaría que vieran cómo la Universidad Católica va desarrollando este proyecto y cómo se logran metas y esperemos que dentro de un año o dos estemos implementando este proyecto para todos los agricultores. Muchas gracias, el doctor Alfonso Yanderal Quirós, especialista en el tema de la agricultura protegida. Gracias también a ustedes por seguirnos en nuestras redes sociales, escribiendo a nuestros correos y llamando a nuestros teléfonos. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.